Sabes que en tu casa no vas a durar Porque corren tus pies camino del mar En tu mente ya sueñas que vives allí Solo esperas con ansia la hora de partir Caminos de arena o caminos de agua Para andarlos sin ver a dónde vas No importa si en las manos no llevas nada Lo que importa es saber que vas a llegar Caminos de agua, caminos de mar Que rompen el suelo y te dejan ahogar No sabes andar por caminos de agua Pero sabes que atrás has dejado la nada Sentado en mi casa te oigo pedir Que te cojan las manos y te dejen subir Y el agua en mi mente enfría mi espalda Cuando siento que andas caminos de agua En mi país hay sitio, muchos se marcharon Europa no es un cielo, solo es una estación Siempre hay un mundo nuevo que poder conquistar Pero no creo que esté detrás del mar Caminos de agua, caminos de mar Que rompen el suelo y te dejan ahogar No sabes andar por caminos de agua Pero sabes que atrás has dejado la nada Nadie quiere su casa, tener que dejar Es más fácil buscar que quedarse a luchar O cambiamos el mundo y lo hacemos mejor O no habrá ningún sitio que no exista el horror La nada, la nada, la nada La nada, la nada, la nada Te sigue, te sigue la nada Y no sabes nadar Tu mente te vive, tú sigue, tú sigue Por caminos de agua Tienes que andar, tienes que andar Caminos de agua, caminos de agua Que rompen el suelo y te dejan ahogar No sabes andar por caminos de agua Pero sabes que atrás has dejado la nada Te sigue, tú 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 sigue, túPl placed mar Cuando ves?, con son ríbal que